Jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Y yo, voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y conmigo paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrametía entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una maillera. Y a ver, solamente paellera. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!